5 errores que todo novato en criptomonedas suele cometer. Arrancamos con el primero, invertir dinero que necesitas en el corto plazo. Cuando uno invierte, ya sea en el mercado de criptomonedas, acciones o cualquier instrumento de renta variable donde no tenemos asegurado un rendimiento, nunca hay que invertir dinero que necesitemos en el corto plazo. Nunca hay que invertir dinero que necesitamos para pagar el alquiler, para saldar una deuda, para pagar el colegio, para pagar la universidad, para lo que sea. ¿Por qué? Porque si bien uno ve que las criptomonedas subieron mucho y que siempre suben, al menos eso dice la mayoría de la gente, no es así. Y como sube mucho también cae, lo vemos en estos días donde el mercado de las criptomonedas viene cayendo fuerte, pero también suele pasar en el mercado de las acciones y la renta variable en general. Así que nunca inviertas dinero que no estés dispuesto a perder y nunca inviertas dinero que necesitas en el corto plazo. Vamos con el segundo error más común, volverte un fanático del mundo de las criptomonedas. No es un mundo ideal, hay que saber esto. En el mundo de las criptomonedas se puede ganar mucho, se puede perder todo. Hay proyectos que trepan de porcentajes escalofriantemente hermosos de lo grande que son, pero también hay muchas estafas relacionadas a este mundo. Y hay que tener siempre en claro que el mercado no es que siempre sube. Hay un dicho que se usa mucho en la bolsa, que los árboles no crecen hasta el cielo. Siempre lo va a hacer en cerruchos, siempre va a haber tendencias alcistas y tendencias bajistas. Por más que las criptomonedas en el largo plazo siempre crezcan y yo soy, a mí me gustan las criptomonedas, yo invierto en criptomonedas, pero no hay que volverse un fanático y no solamente invertir en este mercado. No hay que olvidarse de los otros mercados más tradicionales con menor volatilidad, como son las acciones, como son los bonos, renta variable, etc. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? No hay que salir a criticar al primero que dice que las criptomonedas pueden caer. Es normal que el mercado suba y que el mercado baje. Entonces, acostumbremos a esto, hay que aprender a entender los ciclos del mercado y operar en consecuencia cuando el mercado está en tendencia alcista. Compramos y mantenemos cuando el mercado está en tendencia bajista o nos mantenemos afuera del mercado o podemos separar en corto también y ganar con las caídas. Entonces, ese es el segundo punto. Vamos con el tercero. Hacer trading solo porque vos ves que todos ganan. En el mercado y en el mundo del trading no se gana siempre. Incluso, el que te dice que siempre gana te está mintiendo. Con tener un ratio de efectividad de un 70%, de un 60%, podés considerarte un buen trader. ¿Pero qué quiere decir? Que indirectamente, en el 40% de las operaciones o en el 30% de las operaciones, perdemos. Entonces, en este mundo hay que saber aprender a perder. Es importante saber perder, saber controlar las emociones, saber limitar las pérdidas. Y no le creas a todos los youtubers que dicen no, gané tanto en tal día, gané tanto en tal día. Lo importante es la consistencia en el largo plazo. Y tenés que saber que no importa qué tan crack seas o qué tan experimentado seas, en el mundo del trading siempre toca perder. Entonces, no creas a uno que te diga si gana siempre. No. Para poder hacer trading hay que tener una formación, hay que saber controlar las emociones, hay que saber controlar el riesgo, tener un sistema de trading, saber dónde entrar, dónde salir, dónde está el soporte, dónde está la resistencia, dónde es más rentable ganar y demás. Vamos con el cuarto. No prestar atención a la red que usás al transferir. No sé si a alguno le pasó, si a alguno le pasó alguno de estos errores, lo pueden dejar en los comentarios. Por ejemplo, yo tengo Bitcoin y lo mando por la red de Ethereum. Gran error. Si vos no te fijás qué red tenés que usar para cada criptomoneda, podés cometer un error trágico, que es vas a perder todos los fondos. Si vos mandás Bitcoin usando la red de Ethereum, vas a perder todos los fondos y no los podés recuperar. No son las transacciones, no son reversibles. Entonces, cuidado. Cuidado con hacer ese tipo de operaciones. Siempre lo más fácil es usar la red de la moneda en particular. Si vos mandás Litecoin, usás la red de Litecoin. Si vos mandás Ethereum, usás la red de Ethereum. Si vos mandás Bitcoin, usás la red de Bitcoin. Pero a veces hay algunas alternativas. Uno puede usar la red de Binance, por ejemplo, para mandar stablecoins. Pero siempre fijarse qué red admite el lugar donde vas a recibir y qué red deberías usar según la criptomoneda que vos quieras mandar. Cuidado con eso. Quinto error. Ingresar a plataformas de alto rendimiento. ¿Cómo puede ser? Un ejemplo, hicimos varios análisis, qué sé yo. Mine Capital, por nombrar un ejemplo. Hay muchas así. Donde te dicen, puedes ganar un 20% en dólares por mes sin hacer nada. Primera alerta. Si puedes ganar más de un 10%, un 20% por mes sin hacer nada y sin meterte en lo que es staking o farming, que son estrategias de inversión dentro del mundo de cripto. No, estamos hablando de plataformas mágicas que te dicen, por poner la plata y no tenés ningún riesgo, yo te voy a dar esta cantidad de plata. Cuidado, cuidado. Manténgase alejado de ese tipo de plataformas. En el mundo de criptoneas se puede ganar muchísimo, pero siempre hay riesgos y siempre el poder lo tenemos que tener nosotros. Nosotros tenemos que ser los dueños de las criptoneas. Nosotros tenemos que tener la posibilidad de salir cuando nosotros queramos. Cuidado. ¿Por qué? Porque suelen atacar a gente que no tiene experiencia, a principiantes, a novatos, que quieren hacerla fácil, quieren invertir sin tener que gastar conocimiento, sin tener ninguna estrategia ni nada, y con eso ganar en el largo plazo. Así que esos son, en mi opinión, cinco errores muy comunes para gente que recién arranca, tanto en el mundo de las criptoneas como en el mundo de las simulaciones en general. Si te interesa ver la segunda parte de este video, vamos a hablar de otros cinco errores, te lo dejo en un video a continuación, donde vas a poder ver la segunda parte de otro top five, de otros errores que son interesantes. Y si llegaste acá, no te cuesta nada, podés suscribirte al canal, vamos a ir rumbo a los 100.000 suscriptores, tenés un montón de videos para aprender, y si querés aprender a invertir de manera independiente, también podés visitar nuestra web, donde tenemos un montón de cursos que van saliendo online en vivo todos los meses. Nos podés seguir en las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, e incluso Twitter. Así que nos vemos en el próximo video.